Pero eso lo vamos a revisar más adelante. Ahora mismo nos vamos en vivo y directo a la sala de prensa Simón Bolívar de Palacio de Miraflores. Carlos Rebete da cobertura a esta importante rueda de prensa. Carlos, adelante. Buenas tardes, Barry. Gracias. A esta hora vamos a escuchar declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Adelcy Rodríguez, y el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quienes van a ofrecer una rueda de prensa a los medios de comunicación internacionales acreditados en el país. Bueno, muy buenas tardes, periodistas, camarógrafos, fotógrafos que atienden esta rueda de prensa internacional para desmontar una vez más los fake news, las patrañas mediáticas, los lujos diplomáticos en contra de la República Bolivariana de Venezuela. La semana pasada dimos, aportamos datos muy relevantes sobre lo que se pretende construir, el artificio llamado crisis humanitaria en Venezuela para justificar una intervención internacional. Hoy vamos a retomar esos datos y aportaremos nuevos. Esta historia comienza, por llamarlo así, para ser rigurosos, en el año 2015, cuando el gobierno del presidente Barack Hussein Obama emite un decreto, una orden ejecutiva, el 9 de marzo del 2015, considerando a Venezuela una amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos y a la política exterior de este país. Inmediatamente al día siguiente, el exsecretario de Estado, John Kerry, comienza a hablar de crisis humanitaria en Venezuela. Esto se repite en octubre del mismo año, el 31 de octubre, para ser preciso, por el exjefe del Comando Sur, el general John Kerry. Ustedes recuerdan muy bien sus palabras, recuerdan muy bien su frase, que de presentarse una situación de crisis humanitaria en Venezuela porque colapse la economía, ellos intervendrían en nuestro país. Ese mismo año, el primer gobierno de la región en hacerse eco de esta construcción artificial es el gobierno de Colombia. Es interesante, ¿no?, considerando el expediente que tiene Colombia, la trayectoria que tiene Colombia en materia de refugiados, en materia de desplazados internos, en materia de migrantes voluntarios. Y digo interesante porque, bueno, como dijimos la semana pasada, Colombia exhibe entre sus haberes, y yo diría haberes negativos, ser el primer país del mundo con mayor número de desplazados internos. Y como dato curioso, como bien habíamos dicho, esa cifra aumenta a partir de la firma de los acuerdos de paz. Es decir, los acuerdos de paz incrementaron la violencia y el conflicto interno en este hermano país. Ustedes lo pueden ver, aquí están las láminas. Hay un incremento. Pero además hay que señalar que a partir de la firma de los acuerdos de paz en Bogotá han asesinado a 394 líderes políticos, sociales y populares en este hermano país. Quiere esto decir, repetimos, que a partir de la firma se ha incrementado el conflicto interno y por tanto se ha incrementado también el número de desplazados internos. Esas son cifras que maneja la Organización de las Naciones Unidas y son del conocimiento público. Además, es un evento público y notorio. Pero no solamente ha aumentado el número de desplazados internos, sino que Venezuela, siendo uno de los primeros países receptores de migraciones en Sudamérica, ha visto reflejado en el número de colombianos que vienen a Venezuela y se quedan en nuestro país, ha aumentado la cifra estos últimos años, superan los 100 mil por año. Bueno, aquí está. Vean la barra roja, tiene que ver con emigrantes colombianos y tiene que ver con los que se quedan en el extranjero. Y luego, bueno, Venezuela es un país receptor, en la franja roja muy pequeño, lo que tiene que ver con sus emigrantes, es decir, quienes salen de Venezuela hacia otros países. Los números hablan por sí solos. Colombia, ciertamente, un país con un conflicto interno, conocido, desarrollado por las oligarquías contra el pueblo colombiano, un pueblo que ha sido masacrado durante décadas, que ha sido excluido. ¿Cuál ha sido la política migratoria de Colombia? Hacia los migrantes, por ejemplo, que están en Venezuela. Y hay un dato muy importante de ACNUR, de las Naciones Unidas, en este sentido. La mayoría, por no decir la totalidad, de los colombianos que vienen a Venezuela son recibidos en políticas de integración en nuestro país. Y apenas entre unos 6.000 y 8.000 son considerados refugiados. Son cifras oficiales también del ACNUR. Quiere esto decir que Venezuela desarrolla políticas de respeto y garantía a los derechos humanos de los emigrantes colombianos. Desarrolla políticas de integración en reconocimiento, primero, en el caso de los migrantes, en reconocimiento al derecho que tienen conforme a los convenios internacionales de derechos humanos, reconocimiento al derecho a la libre circulación, a la libre movilidad. Es un derecho de cualquier ciudadano en el mundo. Así que las políticas de Venezuela han sido de integrar a ese flujo migratorio, pero no solamente al flujo migratorio voluntario, sino principalmente a los desplazados forzosos, producto del conflicto interno que azota a esta hermana república. En ese sentido, queríamos señalar, porque Colombia es un país que suele hacer difusa su responsabilidad como Estado, su responsabilidad internacional. Ha recibido ayuda de organismos internacionales, por ejemplo, han pedido ayuda por los migrantes venezolanos, que en un flujo migratorio normal, en parámetros normales de venezolanos y venezolanas, que voluntariamente se han ido a Colombia, ellos han pedido ayuda internacional. Aquí está. El 8 de agosto, la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, anunció un aporte de 9 millones de dólares vía la USAID, por la situación, lo que ellos llaman la situación de Venezuela. Si nos ponemos a multiplicar, ya tendrían que estar enviando recursos al gobierno venezolano y a Venezuela para atender lo que durante décadas y los últimos años ha atendido de forma rigurosa el gobierno venezolano. Pero yo voy a irme a otro aspecto. También hay fondos enviados por el gobierno de los Estados Unidos por un monto de 46 millones de dólares, por la supuesta crisis humanitaria presentada por los migrantes venezolanos. Colombia es especialista en la ayuda internacional. Pidió ayuda internacional y recursos internacionales para los acuerdos de paz. Y ya hemos visto lo que han significado los acuerdos de paz. Más guerra, más violencia, más conflictos, más desplazados internos, más flujos migratorios para Venezuela. Pero yo quiero ir un poco más atrás. Quiero irme lo que costó el Plan Colombia para acabar, supuestamente, con la producción de cocaína en Colombia. Durante el Plan Colombia, Colombia recibió 16.940 millones de dólares. Quiero, por favor, la cifra de cómo ha aumentado la producción de cocaína en Colombia desde el año 2014 al año 2017, convirtiéndolo en el primer productor de cocaína en el mundo. Que se sepa, Venezuela es vecino del país que es el principal productor de cocaína en el mundo, según cifras de las Naciones Unidas, y reconocidas por las autoridades del gobierno colombiano. Esto se llama hacer difusa su responsabilidad internacional y vivir de las ayudas internacionales de una forma superficial, porque obviamente el Plan Colombia, que se llevó más de 16 billones de dólares, lo que hizo fue incrementar la producción de cocaína. La ayuda internacional en materia de los acuerdos de paz, lo que hizo fue incrementar la violencia. Y ahorita pretenden usar a Venezuela para seguir viviendo de la ayuda internacional. Por eso yo le dije la vez pasada en criollo, son unos chulos internacionales, unos vividores de la ayuda internacional y de la comunidad internacional. Sin vergüenza alguna, además, hay que decirlo. Voy a repetir las cifras de Venezuela sobre el tema migratorio. Voy a repetir. Somos el segundo país de Sudamérica receptor de migración. Somos el país con menos migrantes voluntarios en nuestro continente. Por encima de todo, el grupo de Lima. Bueno, Colombia ni hablar. Colombia es un campeón, no solamente en desplazados internos, sino también en flujo migratorio. Yo quiero pedir un video del ex representante de ACNUR en Venezuela, que resume desde el punto de vista técnico y legal, desde el sistema multilateral de las Naciones Unidas, que resume estos datos que nosotros estamos dando con absoluta fidelidad. Hay distintas categorías. Hay migrantes económicos, hay migrantes que tienen que ver con familias binacionales, que, bueno, cuando las cosas están mejor en Colombia, pues van hacia Colombia. Cuando están mejor en Venezuela, así lo hacen de este lado. Tenemos gente que cruza todos los días, simplemente para hacer compras. Hay gente que estudia de un lado o del otro. Venezuela tiene, obviamente, una tradición de refugio y de acogida, y lo más importante, de integración, como vemos en esta comunidad. Aquel colombiano que huía, que ingresaba a Venezuela por el conflicto, tenía acceso a salud, acceso a educación, acceso a todos los servicios, y, bueno, independientemente que tuviese un documento o no, un país abierto a la inmigración, abierto a aquellos que podrían ser recubriados. Ahí está, resumen, fidedigno por el representante de ACNUR en Venezuela. ¿Qué dijo la mayoría? Y esto es el trabajo que mostramos la semana pasada. Un trabajo publicado en la página de la Cancillería colombiana, realizado con la Organización Internacional para las Migraciones. El 52% de los que pasan el puente van por compras, y apenas el 33% son venezolanos. Si ustedes ven allí, colombiano 43%, colombo-venezolano, producto de ese masivo flujo migratorio que ha recibido Venezuela durante los últimos años, 24%. Es decir, el 67% es colombiano. Los números hablan por sí solos. Ha ocurrido un entramado de algunos gobiernos que ustedes bien conocen, del Grupo de Lima, que desquiciaron primero al secretario, al que ocupa el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos, destruyendo la poca institucionalidad que le quedaba, enloqueciendo el sistema interamericano, y ahora pretenden hacer lo mismo con la Organización de las Naciones Unidas. Yo quiero mostrar cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, que pasó a formar parte de las Naciones Unidas apenas en septiembre del año 2016, pero que sus cifras no concuerdan con la de las agencias ONU. Estoy hablando año 2017. Hablamos de venezolanos residentes en el exterior, según la Organización de las Naciones Unidas, 657.439 venezolanos. Pero si nos vamos a la Organización Internacional para las Migraciones, repito que pasó a formar parte del sistema de las Naciones Unidas apenas en septiembre de 2016, casualmente, ellos hablan de 1.622.109. Mire, en lo que va de año, Venezuela ha enviado más de 40 notas diplomáticas a gobiernos del Grupo de Lima para que entreguen las cifras oficiales de venezolanos que ellos dicen estar en suelo de sus países. No hemos recibido respuesta oficial alguna. Curioso, ¿no? Curioso. Pero funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones han ellos hecho valer como propias de Venezuela datos que aportan gobiernos de estos países enemigos. Por dar un ejemplo, cuenta Twitter de la Organización Internacional para las Migraciones. Suramérica, 68 tweets. Estamos hablando entre el 1 de julio y el 30 de agosto. Perú, 42 tweets. 23 Argentina, 23 Chile, 18 Colombia, 12 Brasil. Todos estos referidos a crisis humanitaria en Venezuela. De funcionarios de esta organización ante los gobiernos del Grupo de Lima. Pero, si vemos en la cuenta de la ONU, del 1 al 29 de agosto, cantidad de tweets sobre Venezuela, 19. Es como que la situación de Estados Unidos migratoria, que ha sido terrible lo que hemos tenido que ver. La humanidad separar a los niños de sus padres, esa grave crisis migratoria. Como que los flujos migratorios que han ido de Centroamérica, de México, no existen. Solo existe Venezuela. Nosotros queremos informar que en ese sentido nos hemos comunicado con el Secretario General Antonio Guterres para manifestar nuestra preocupación de que algunos funcionarios de forma aislada estén prestándose para un desquicio similar al de la OEA en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Y como se lo repetimos a él, nosotros confiamos en el Secretario General de las Naciones Unidas. Lo elegimos para la paz, para la estabilidad. Confiamos en el sistema multilateral de las Naciones Unidas. Confiamos en que se respete el derecho internacional público. Venezuela es un país que siempre ha estado a la vanguardia en la promoción y en la defensa del sistema multilateral. Y por tanto, actuaciones de funcionarios aislados no las vamos a permitir. Porque ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela. No lo vamos a permitir. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, por cierto, cifras que quiero pedir que alguien tenga la cortesía de hacérsela dar a conocer a la señora Federica Mogherini. Aquí están muertos por crisis humanitaria en el mundo. Si ustedes ven la crisis humanitaria en el Mediterráneo causada por la OTAN, causada por Europa, se darán cuenta de lo que estamos hablando. 5.098 muertos de personas tratando de huir, desplazados forzosos, producto de la guerra y de los conflictos que el mundo imperial sembró en países de África y en países del Medio Oriente. Hoy la ONU publica un informe, vamos a cortarlo para que no... donde dice que más de 1.600 refugiados murieron este año camino a Europa. Más de 1.600 refugiados. Aumenta la cifra por año. ¿Qué tendrá que decir la alta comisionada al respecto, que ahora le ha dado por todos los días, previo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, referirse a la supuesta crisis humanitaria de Venezuela? Responda, comisionada, porque esto lo causó Europa, esto lo causaron las invasiones ilegítimas, ilícitas, de la OTAN en países de África y del Medio Oriente. La peor crisis humanitaria que ha vivido la historia de la humanidad la está viviendo Europa. Y no es Venezuela, precisamente. No es Venezuela. Así que forma parte de esas falsedades, forma parte del sesgo y la instrumentalización política de un tema que es un fenómeno mundial, como los flujos migratorios, para convertir ese flujo migratorio en una intervención internacional. Hay una historia. Cuando se toma con un sesgo político, cuando se instrumentaliza políticamente temas sensibles para la comunidad internacional y para la humanidad, ya ocurrió en la extinta Comisión de los Derechos Humanos. Desapareció porque tomaron los derechos humanos para intervenir países de forma sesgada, de forma interesada. Y eso dio origen y dio pie al nuevo Consejo de los Derechos Humanos. Y es una advertencia que reiteradamente ha venido haciendo el gobierno de Venezuela. Cuidado. Cuidado con la instrumentalización política, con el doble estándar, con la doble moral en materia de temas sensibles para la humanidad. Y eso es lo que está ocurriendo hoy con Venezuela. Un grupo de países que responden a intereses imperiales unidos para agredir a Venezuela en los centros diplomáticos. Y lo estamos viviendo porque se preparan para las Naciones Unidas. Pero nosotros también nos preparamos para llevar la verdad de Venezuela, para defender la soberanía de Venezuela y para defender la integridad y la dignidad de nuestro pueblo. Por cierto, en este ámbito, porque todo responde a un objetivo, la doctrina del cambio de régimen. En este ámbito, ayer, un medio europeo, voy a volver a... filtró una directiva muy interesante del actual subsecretario de las Naciones Unidas para los Asuntos Políticos, el señor Feldman, un diplomático del Departamento de Estado. Esa directiva dice que no habrá ayuda humanitaria para Siria, país en guerra también, de fuerzas, por las fuerzas imperiales, que no habrá ayuda humanitaria hasta que no exista una transición política. Es decir, un cambio de régimen. Yo le pregunto, señor Feldman, la noción de crisis humanitaria para lo cual aplica la ayuda humanitaria mediante el derecho internacional humanitario sólo existe para sus intereses políticos. Está condicionado a sus intereses políticos desde una visión imperial, de imponer la visión imperial para el resto del planeta. Entonces, allí lo vemos muy claro. Bueno, lo filtraron, esa directiva. ¿Cómo lo van a negar? Si está con su firma, puño y letra, diciendo que no va a haber ayuda humanitaria a un país que tiene, es el segundo país con mayor número de desplazados internos y de refugiados producto de la guerra. ¿Cómo le niegan la ayuda humanitaria? Porque ellos lo que quieren es un cambio de gobierno. Entonces, hablemos con sinceridad. Nosotros estamos ya dispuestos a ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará este mes con la verdad de Venezuela, pero también con la verdad del mundo, de lo que está ocurriendo en el mundo, de las crisis humanitarias que no se hablan en el mundo y de las que se pretenden construir para justificar intervenciones internacionales. A ese hemos hecho un llamado al Secretario General de las Naciones Unidas a preservar el sistema porque yo sé que eso fue lo que motivó su candidatura para la Secretaría General. Preservar el sistema de Naciones Unidas, consolidarlo, ampliarlo, no convertirlo en un enano al lado de las fuerzas hegemónicas del planeta que tienen el poderío militar más poderoso que se haya, y discúlpenme la redundancia, más poderoso que se haya conocido en la historia contemporánea. Así que, bueno, son datos que queríamos compartir y yo le he pedido al Ministro de Comunicación atendiendo una instrucción del Jefe de Estado que se refiera también a cómo se ha construido el Fake News para consolidar este artificio de crisis humanitaria en Venezuela justificadora de la intervención internacional. Muchas gracias, Vicepresidenta. Podría resumirse esto que quisiera compartir con ustedes con la frase de que si no fuera tan trágico sería cómico. Es tal cual aquella bellísima canción infantil El Mundo al Revés. Este círculo gigantesco que está aquí se refiere a Colombia. Este círculo que está aquí se refiere a Siria. Colombia es el país del planeta con mayor número de desplazados producto de la violencia, desplazados internos y personas en situación de refugiados. Más que Siria que ha estado sometida a una guerra brutal por la acción de las tropas de la OTAN y de los centros hegemónicos del poder. Este país que es el primer productor de cocaína del planeta entero. Este país que tiene el mayor número de desplazados internos más de 7 millones. Este país que además es el que tiene el mayor número de refugiados tiene un gobierno que se atreve a instalar junto a los demás miembros del cartel de Lima la más gigantesca mentira que se haya conocido respecto a una situación en particular. Con el mayor desparpajo con el mayor descaro vamos a mostrar videos de testimonios de esta gigantesca este gigantesco falso positivo que ha superado todos los otros falsos positivos a los que ya nos tiene acostumbrados a la comunidad internacional los gobiernos de la República de Colombia y quienes lo acompañan en el llamado cartel de Lima. Datos. Nos pusimos a buscar y averiguar en las redes sociales específicamente en la red social Twitter basando y estudiando lo que en inicio dijo la vicepresidenta ejecutiva del Cieloína Rodríguez cuántas veces se había utilizado la frase crisis humanitaria para referirse a Venezuela según la orden que ya había dado Barack Hussein Obama y el general John Kelly que no es médico ni es miembro de la Cruz Roja Internacional es el jefe de la quinta flota o era el jefe de la quinta flota. Si quieren saber de las ayudas humanitarias de los Estados Unidos de Norteamérica vayan y pregúntenle a un libio o a un sirio o a los mismos colombianos que la consecuencia directa de los 16 mil millones de dólares que pusieron fue colocar bases militares por todo el territorio de la República de Colombia. En los últimos 30 días en inglés y en español las redes sociales han mencionado a Venezuela con una situación comillas de crisis humanitaria comillas 140 mil 599 veces brutal absurdo increíble Siria país en guerra sometido a una brutal destrucción ha sido mencionada una situación de crisis humanitaria 29 mil 1989 veces se ha atrevido con una barbaridad y un desparpado que solo vemos en los políticos de derecha colombiana el canciller señalar que la crisis migratoria venezolana supera la de Siria un señor que no dice absolutamente nada de los 5 millones 600 mil colombianos que están y viven y conviven en territorio venezolano y reciben toda la atención del gobierno de la república bolivariana de venezuela y hay algo que mencionó la vicepresidenta que yo quiero resaltar a los venezolanos que han migrado a colombia no los integran a la sociedad colombiana como si hacemos nosotros con los colombianos que vienen a venezuela con los ecuatorianos con los peruanos no los ponen en campamentos los agrupan para tomar la foto y continuar con el falso positivo continuar con el fake news ¿por qué? ¿para qué? uno para poder alimentar el expediente de Obama John Kelly y el cartel de Lima crisis humanitaria igual intervención de Venezuela crisis humanitaria igual déjennos ayudar como ayudaron a Haití como ayudaron a Siria como ayudaron a Libia como siguen ayudando en Afganistán no, muchísimas gracias esa ayuda ni la queremos ni la necesitamos en primer lugar el expediente en segundo lugar generar xenofobia y odio porque ahora somos los venezolanos y especialmente las venezolanas y venezolanos residentes en extranjeros los causantes de todos los males referidos a esos países despertando y alimentando el odio la xenofobia los delitos de odio en la población que hará para la historia de la canalla internacional y mundial que cuando hubo un sismo recientemente en Venezuela un periódico colombiano tituló sismo en Venezuela genera destrozos en Trinidad y en Colombia si no fuera tan trágico sería cómico están responsabilizando a los venezolanos hasta de la infidelidad en Colombia diario El Nacional o basura El Nacional aseguran que infidelidad en Colombia aumentó por llegada de venezolanas Los castos varones colombianos en su vida le habían montado cacho a nadie pero llegaron las diabólicas venezolanas y aquí hay muchísimas periodistas mujeres y los indujeron a la infidelidad Esto ni siquiera es gracioso esto es trágico porque hay más de una docena de venezolanas que han sido asesinadas en Perú en Colombia en México porque bueno porque son tratadas como las causantes de los pecados capitales en los países a donde se dirigen Es una campaña para maltratar para agredir a las mujeres Nosotros exigimos que los organismos multilaterales de protección a las mujeres y a la infancia tomen cartas en el asunto porque a diario aparece este tipo de información en los periódicos de Perú en los periódicos de Colombia en los periódicos de Chile en los periódicos de Ecuador ¿Por qué? Para que así cuando algún peruano o ecuatoriano o colombiano se encuentre o se tope con un venezolano entonces lo responsabilice no son los malos gobiernos no son las ausencias de políticas sociales son los venezolanos como son los africanos para Europa como son los habitantes del Medio Oriente los malos de la película en la década del 70 eran los rusos ahora son los árabes y en el cartel de Lima los malos de la película son los venezolanos una encuesta que se le hizo a venezolanos esto es un periódico de derecha peruano discriminación el 88.6% de los venezolanos sentían que eran discriminados por su nacionalidad por ser venezolanos pura y simplemente discriminan habitantes de un país que tiene una historia y una tradición de recibir a cientos de miles de peruanos a cientos de miles de ecuatorianos da asco que los centros de poder de Perú de Ecuador de Colombia se hayan dedicado a sembrar en su población delitos de odio contra habitantes de un país que no ha hecho sino atenderlos y cuidarlos son 5.600.000 colombianos que aquí han recibido vivienda alimentos medicamentos atención médica educación gratuita universal y de calidad electricidad subsidiada gas subsidiado no nos metemos en ningún campamento gasolina subsidiada no nos metemos en ningún campamento para tomar la foto tenemos el video de como se hizo la famosa foto esa del puente Simón Bolívar aun cuando ya la vicepresidenta mostró que el 70% de quienes van de quienes cruzan ese puente son colombianos y es tal la barbaridad que basta con que se responda una pregunta que nunca la van a responder es si hay una crisis humanitaria en Venezuela ¿por qué los 5.600.000 colombianos decidieron quedarse a vivir en esta crisis humanitaria? ¿masoquistas? no creo si fueran masoquistas se hubieran quedado en Colombia a merced del narcotráfico del paramilitarismo de los asesinatos de la corbata no esta la otra la cruel la inhumana el segundo por ser mujer si eres venezolana y eres mujer entonces tienen derecho a golpearte a asesinarte a violarte a someterte a trabajos esclavos esto no es ciudad caracas ni el corredor esto es caracol es tan bárbaro lo que está ocurriendo en materia de maltrato a venezolanos y venezolanas en los países del cartel de Lima que hasta los periódicos y los medios de comunicación que fueron quienes exaltaron con su falso positivo el odio a los venezolanos no les ha quedado más remedio que reseñarlo pago solo con comida entre las denuncias de explotación laboral que afectaría a venezolanos en Cali el país de España se enteró el monstruo de la xenofobia merodea la puerta de entrada de los venezolanos en Brasil la república de Perú el abuso es la paga diaria para muchos venezolanos en Lima la república Perú venezolanos denuncian explotación laboral en campos de casma un futbolista venezolano que juega en Perú fue expulsado del juego hinchas mandaron a vender arepas a este jugador tras ser expulsado esto fue lo que sembró el cartel de Lima el gobierno de Colombia el gobierno de Perú el gobierno de Brasil para que con la xenofobia y el odio además lograran o intentaran afectar la autoestima que tenemos los venezolanos y las venezolanas tenemos las mujeres más bellas del continente dicho por todos entonces dicen que son prostitutas y que son los responsables de las infidelidades en Colombia vaya usted a hacerme el favor tenemos un país solidario generoso y lo que reciben nuestros con nacionales es maltrato es xenofobia es delito de odio buscan también insultar a Venezuela y también buscan hacerse de trabajo esclavo son miles las denuncias relacionadas con personas sometidas a trabajo que ni siquiera los esclavos que les dan trabajo solo por la comida y un catre donde dormir ojalá alguna vez esas personas por llamarlos de alguna manera que gobiernan Colombia o Perú o Europa siguieran el ejemplo de Venezuela la semana pasada lo mostramos de los 66 millones de consultas de Barra Dentro de un año 11 millones 220 mil pero doy unos números adicionales para que aprendan a tratar a las personas señores gobierno colombiano peruano ecuatoriano brasileño se le entregan medicamentos por consulta también a los colombianos por supuesto a un concepto de 1,5 medicinas a cada paciente hemos entregado de forma gratuita a pacientes colombianos 16 millones 835 mil 538 unidades de medicamento el promedio el promedio el promedio de un medicamento en Colombia está en los 10 dólares entre 7 y 12 dólares es decir que solamente en el año 2017 entregamos medicamentos hermanos y hermanas colombianas por concepto de 168 millones 355 mil en Táchira el mes pasado solamente le entregamos las dosis de insulina a pacientes diabéticos colombianos 122 ciudadanos que lo habían solicitado por la vía del 0800 salud números estamos mostrando números no mentiras no fakes no fotos trucadas no campañas de xenofobia y campañas de odio y ustedes saben por qué están tan apurados y tan desesperados el gobierno colombiano especialmente miren esto este es el mapa de dos poblaciones fronterizas con Venezuela Maicao que limita con el estado Zulia y Cúcuta que limita con el estado Táchira en Colombia en Maicao de toda la actividad económica el 30% es actividad comercial de ese 30% el 80% es mercancía venezolana contrabando pues y el 70% es contrabando es robo de la gasolina de los medicamentos de la comida y del papel moneda también Cúcuta igual 70% es robo de la gasolina de la comida de los medicamentos y 30% es actividad comercial y de ese 30% que es actividad comercial el 75% es mercancía venezolana por eso están desesperados porque faltan días para que se acabe la robadera faltan días para que busquen otra actividad comercial las ciudades fronterizas de Colombia en su frontera con Venezuela faltan días para que el norte de Santander redistribuya su actividad económica hacia una actividad económica productiva ajena a los hechos delictuales protagonizados por las malditas mafias colombianas faltan días se acabó la robadera de gasolina traíamos testimonios de venezolanos que fueron repatriados por el presidente Nicolás Maduro desde Perú recientemente desde Brasil testimonios que fueron por supuesto acallados esos son seres humanos que no existen para los periódicos de Colombia para los periódicos de Perú o para los periódicos de Brasil traíamos testimonios de mujeres venezolanas que fueron engañadas para ir a trabajar como secretarias a Perú y que formaban parte trataron de ser incorporadas a una espantosa red de prostitución traemos todos esos testimonios pero vamos a mostrar una sola cosa esto es lo que está pasando hoy a las 10 de la mañana en nuestra embajada la embajada de Venezuela en la ciudad de Lima capital de Perú venezolanos desesperados pidiendo ser repatriados tenemos el video eso está pasando a esta hora hace unas horas en Lima Perú ¡Gracias! Y eso fue esta mañana. Tenemos los videos, los vamos a ir mostrando por Venezuela en la televisión, ojalá otras cadenas televisivas nacionales e internacionales lo muestren, de lo que siguió ocurriendo. Ya la cola, a esta hora, da varias vueltas a la cuadra donde se encuentra situada nuestra sede de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Perú. Se derrumba el Castillo de Naipes de la fake news de la supuesta crisis humanitaria. Castillo de Naipes levantado por el país que protagoniza la peor crisis humanitaria en los actuales momentos en el mundo, ni Siria, ni ningún país de África que vivió tan malos momentos en la década del 70. Ni Haití que ha sido azotado por el terremoto del capitalismo y también por catástrofes naturales puede ser comparado con los desplazamientos internos en Colombia. Ni con la cantidad de refugiados, la cantidad de personas que salieron huyendo del asesinato, de la violencia, del hambre, del narcotráfico, del paramilitarismo. No puede ni remotamente compararse. Se derrumba ese Castillo de Naipes porque los venezolanos que fueron repatriados de Perú y de Brasil recibieron amenazas de muerte. ¿Sabían ustedes eso? Por las redes sociales. Una señora repatriada de Perú, por supuesto no vamos a decir el nombre, pero tenemos las pruebas y ya estamos buscando a los violentos que le mandaron mensaje diciendo vamos a matar a tu hijo y vamos a matar a tu hija. A pesar de eso, dijeron que había sido un montaje, las colas hoy en la Embajada de Venezuela en Perú, desdicen esa barbaridad. Tengan un atisbo de decencia, gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil. Ustedes van a ir con su Castillo de Naipes a la OEA, vayan las veces que les dé la gana, nosotros vamos a mostrar la verdad. Esta es la verdad. La verdad es que no hay un país en el mundo que atienda tanto a personas que provengan del extranjero como Venezuela. No existe. No existe. En cambio, ustedes alientan los delitos de odio y la xenofobia contra venezolanos y venezolanas. ¿Se acuerdan del ex vicepresidente de Colombia? Esos apartamentos no son para venecos. Entre el 20 y el 25% de todas las viviendas de la Gran Misión de Vienda de Venezuela son para hermanas y hermanos colombianos que viven en Venezuela. Con mucho gusto contestaremos las preguntas. Tenemos por The Washington Post, Rachel Krieger. Buenas tardes. Han dicho que han tenido que cerrar o reducir personal y el valor de muchos productos y del dólar en el mercado negro sea casi duplicado. Mi pregunta es también cómo se va a impulsar el nuevo plan económico con esos obstáculos y cómo se va a hacer para que el nuevo salario no pierda valor. Y bueno, por supuesto, si se puede aclarar si el nuevo salario incluye el Cesta Ticket y cuándo saldrán gasetas, cuánto del salario del Cesta Ticket, al igual que el tema de la gasolina, cuándo comenzará y cuánto se cobrará. Gracias. Mire, Rachel, fíjese. Nosotros hemos dado más, un promedio, lo estábamos sacando en la cuenta el día pasado, más de una y media en promedio, por supuesto. Conferencia de prensa, declaración de prensa, comunicado, Facebook Live que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, casi con interdiarios para hablar del tema económico. Convocamos esta conferencia de prensa para conversar de la falsedad que está montando el cartel de Lima respecto a un supuesto montaje de crisis humanitaria, justamente por países que son los que más refugiados y asilados han enviado a la República Bolivariana de Venezuela. Mire, me permito solicitarle que no me haga preguntas sobre la economía porque no le vamos a contestar, la vamos a convocar a las siguientes ruedas de prensa y usted podrá preguntar lo que quiera acerca del tema económico. Sobre el Cesta Ticket, solamente brevemente ya fue publicado en Gaceta el nuevo salario mínimo junto con el Cesta Ticket que corresponde al 10% de un salario mínimo. Y me voy a permitir darle un consejo que usted no me está pidiendo. Mi maestro de psiquiatría decía que los psiquiatras no damos consejo. Primero, cuando usted se refiera a hechos, trate de manejarlo con números porque las palabras mucho, poco, casi nada o casi todo no existen desde el punto de vista real. Nosotros mostramos números, ¿ves? Nosotros dijimos que 140.599 tweets utilizaban la mención crisis humanitaria para referirse a Venezuela. De manera que si usted me pregunta la fuente, yo se la muestro. Yo digo, aquí está, mire, aquí están todos los 140.599 tweets. Si usted me dice mucho, ¿cuánto es mucho? ¿2, 10, 4 mil, 5 millones? No se sabe. Es decir, no hay manera de responder esa pregunta. Siguiente pregunta, Diana Vázquez de Benevisión. Buenas tardes, Ministro. Quería saber qué opinión le merece, sobre todo hablando de cifras como usted lo acaba de mencionar. La Unión Europea, en voz de su representante Federica Mogherini, decía que hay que ejercer algún tipo de presión ante la situación diplomática de Venezuela con relación a lo que ha considerado una crisis política y humanitaria. El viernes pasado se reunió el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, con el presidente de Colombia, Iván Duca, en Colombia, y acordaron que se iban a destinar 35 millones de euros para atender lo que se ha considerado como la crisis humanitaria. También se ha hablado de jerarquizar por grupos, en este caso por números de personas, de venezolanos que están emigrando al país, destinarlos especie de, quizás algunos números y grupos para ciertos países, de acuerdo a la capacidad, según lo que ellos han dicho. Y también Amnistía Internacional pedía que estos países de Latinoamérica no tuviesen restricciones con los venezolanos con relación a las entradas de estos países con visas y visados para poder ingresar también en estas naciones. Y también saber qué información maneja con relación a una ONG colombiana, TRD Homes, que dice que están usando a niños venezolanos para alquilarlos, para que mendigan en las calles, para pedir dinero en los semáforos y como trabajadores domésticos. Mire, a la Mogherini le voy a soltar a la vicepresidenta, me voy a deleitar con su respuesta. Ya le dijimos, ¿no? La peor crisis humanitaria que vive hoy el mundo es una crisis causada por la OTAN, causada por países de la Unión Europea en África y en el Medio Oriente. Lo vimos, ahí está en la cifra. Por eso he pedido que alguien tenga la cortesía de recordárselo a la alta comisionada de la Unión Europea, Federica Mogherini. Ella ha estado últimamente refiriéndose a la fake news sobre Venezuela. Y allí hay que hacer un llamado, sobre todo por la alta responsabilidad que ella tiene en la Unión Europea, que debe tener rigor, rigor científico, numérico, para referirse, en este caso nosotros lo exigimos para referirse a Venezuela. Que no tenga de fuente los fake news, sino que tenga como fuente datos serios, concisos, y sobre todo yo le pediría que responda primero a esta espantosa cifra y sobre todo a la que publicó hoy las Naciones Unidas, donde ha aumentado el número de refugiados que murieron este año camino a Europa. Yo le pido, le exijo a la alta representante que responda sobre esta terrible crisis humanitaria en el Mediterráneo. ¿Producto de qué? ¿De las políticas belicistas? De la OTAN y de países de la Unión Europea. Sobre el tema España-Colombia, ojalá que el nuevo gobierno de España no sea una nueva víctima de lo que hemos denunciado acá, de cómo Colombia se convierte en un vividor internacional de las ayudas internacionales que da la comunidad. Unos chulos, ojalá no sea una víctima, pues, de estos chulos. Es lo único que yo le deseo al nuevo gobierno de España. Sobre lo que se está haciendo en la región, debemos recordar que debe cumplirse y respetarse la normativa migratoria para nuestra región. Por ejemplo, en algo que se había avanzado mucho en UNASUR, la ciudadanía suramericana, la libre movilidad, todo eso se ha violentado. Y la denuncia espantosa que tú estás haciendo, ciertamente no me extrañaría, porque sé de la existencia de organizaciones no gubernamentales que vienen a llevarse a los médicos venezolanos con falsas promesas. Y bueno, ya los tenemos a las puertas. Una vez que se sintieron frustrados en las falsas promesas que le hicieron estos gobiernos del cartel de Lima, los vemos a las puertas de nuestras misiones diplomáticas pidiendo retornar voluntariamente a Venezuela. Yo no diría voluntariamente, pidiendo a gritos y desesperadamente retornar a nuestra patria. Y aquí los esperamos de brazos abiertos, porque a diferencia de Colombia, que nunca ha desarrollado un programa de retorno voluntario porque no les interesa atender a sus migrantes, porque principalmente son de los estratos sociales más vulnerables, no les interesa atender a los pobres, jamás han diseñado un programa de retorno voluntario, como si lo hizo el presidente con el programa Vuelta a la Patria. Vuelta a la Patria de brazos abiertos, vamos a recibir a nuestros hermanos y nuestras hermanas que voluntariamente habían salido a nuestra patria, pero que hoy los estamos recibiendo. ¿Para qué? Para integrarlos, para incluirlos en el sistema de protección social del carnet de la patria, para integrarlos al trabajo. Yo informé, ya nosotros hemos recibido en la vicepresidencia ejecutiva oferta de empresarios privados diciendo tengo tantos números de puestos para ofrecer a estos hermanos que han regresado al país. Así que esa es la diferencia del abordaje, cómo lo aborda el mundo capitalista, la derecha colombiana, que no atiende a su migrante, que no atiende a sus pobres. Y cómo lo aborda la revolución bolivariana de integración, de atención y de garantía de los derechos humanos. Para cerrar, Luisa Vera del Sur. Buenas tardes. En principio, nos gustaría saber el estatus del informe que la vicepresidenta hace días había informado, que se está redactando con los recientes repatriados de Perú y Brasil, quienes querían plasmar sus denuncias de xenofobia. Nos gustaría saber el estatus y cuándo se podrá conocer. Y también conocer la opinión del Ejecutivo venezolano ante la utilización política inusitada por parte de sectores internacionales con respecto a la migración venezolana. Gracias. Sí. Voy a decir algo y ya te paso la palabra. Ese informe ya lo estamos consolidando y lo presentaremos ante los espacios internacionales que corresponden, sobre todo de protección, promoción y garantía de los derechos humanos. Sobre los espacios internacionales, fíjate, yo trae acá, solamente en lo que va de año, declaraciones de presidentes del cartel de Lima, del mundo imperial, declaraciones de cancilleres de este mismo mundo capitalista, declaraciones de altas autoridades, solamente en lo que va de año, refiriéndose a crisis humanitaria en Venezuela, 287 declaraciones. Aquí están, contadas una a una. Hay una cartelización para editorializar este tema sobre Venezuela acompañado de las compañías de la comunicación, acompañado de las transnacionales de la comunicación. Así que, bueno, esta es la verdad. Nosotros hablamos con cifras, porque atrás de los números hablan los dioses. Así es. Fíjense que es tan bárbaro esta acción de estos presidentes del cartel de Lima y estos gobiernos, que hoy el presidente de Argentina eliminó el Ministerio de Salud. Eliminó el Ministerio de Educación. Eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eliminó el Ministerio de Cultura. Claro, él no sabe lo que es eso, por eso lo elimina. Eliminó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Eliminó el Ministerio de Energía. Y vi un meme muy gracioso, porque parece ser que este señor Macri, ahogado y contra las cuerdas, como se encuentra, dijo, nos estaban llevando a ser como Venezuela. Y vi un meme, donde está Mafalda, diciendo, esa era nuestra última esperanza. Porque aquí cuidamos a nuestra gente. Aquí ni remotamente se nos va a ocurrir eliminar el Ministerio de Salud, que proporciona 66 millones de consultas gratuitas a todo el pueblo de Venezuela, a los 5.600.000 colombianos, a los 600.000 peruanos y a los 500.000 ecuatorianos. O el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Ambiente, o el Ministerio de Cultura, muy por el contrario. Es uno de nuestros ministerios más activos, con nuestro hermano Ernesto Villegas a la cabeza. Tú preguntabas mucho sobre el informe de los testimonios. Son brutales. Son conmovedores. Yo quisiera abusar un poco de su tiempo y mostrarle en un minuto algunos de los testimonios de la gente que fue repatriada de Perú y de Brasil. Adelante. Trabajando 20 horas diarias. Era súper difícil. ¿20 horas diarias? 20 horas. ¿Embarazada? Embarazada. Entonces empezamos a tener problemas con el dueño del restaurante por tal motivo. Y el señor lo que nos decía era que él nos había llevado hasta allá y él nos había pagado todo. Porque me dejé guiar por lo que se decía en los medios de comunicación, las redes sociales, que uno llegaba a Brasil y se vivía el sueño americano, el sueño brasileño en este caso, que todo iba a ser mejor. Y cuando llegué a Brasil me encontré con otra realidad. Me encontré con un gobierno que repudia al venezolano. Un empleo, una experiencia inolvidable. ¿Por qué? No, puertas, todo, no hay empleo. En fin. ¿Y usted qué hacían Venezuela antes de irse? Mecán. Mecán. ¿Y dónde vivió? En la calle. ¿Y aquí en Venezuela dónde vivía? Ah, en mi casa. De alguna manera se está promoviendo eso a través de las redes sociales, porque te pintan algo que no... Ni los mismos peruanos están bien, porque hay muchos peruanos que ven, que yo conocí con familias completas que viven en el alquilado, no tienen sus casas. Y conocí más de 290 venezolanos, de los cuales dos nada más considero yo que están bien. Porque los demás andan, no tienen un trabajo formal, andan apretados para pagar el alquiler, porque no es fácil pagar alquiler, tener niños en colegio, que no están utilizando para, o sea, hacer quedar mal al país y para aprovecharse de esa situación. Yo les digo a los venezolanos que nos quedemos aquí en Venezuela y que luchemos por Venezuela, porque tenemos un gran país. ¿Está mejor Perú que Venezuela? Eso, pregúntame la sella, porque yo decía, bueno, aquí hay de todo. Pero tengo yo posibilidad de adquirir todo eso que está ahí. No, con 10 o 15 soles que ganara yo diariamente vendiendo mis queques y mis chocolates. Yo no tenía ni siquiera para pagar el alquiler. La voz del pueblo es la voz de la sabiduría. Muchísimas gracias a todas y a todos. Exigir a la Organización Internacional de Migración que ofrezca datos concretos y reales sobre el tema migratorio de Venezuela será una de las tareas fundamentales del gobierno revolucionario a través de su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, una de las propuestas que será exigida en los próximos días. La información que dieron a conocer a través de una importante rueda de prensa, a través de los medios o participación de los medios internacionales, la Vicepresidencia Ejecutiva y el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. De esta manera devolvemos el pase nuevamente a los estudios. Adelante.